Aquí trabajando los nuevos para este fin de semana, ya lo saben, el rey de roya, el que no perdona, este sábado en Pasa Caballo y domingo en The Donkey, lunes en LPR, por los huevos de DJ, ¿tú sabes? El sobri, el sobri, al salt de botarla y batearte de faul, nena fuiste falsa yo te digo chao, no lo saben, esto es un juego para el domingo y el sábado el 1, esto es fin de semana, reinando papá, ¿sabes cómo es? Y el Jordi, toca Ricky Flow, que está el patrón. Te queda mal, te queda mal, eso es teatro. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste con mis zapatos. Cuando vine cuando llora, quiero que vayas tú estás afuera. Era un bonito amor y lo partiste muy feliz. Te queda mal, te queda mal, te queda mal, eso es teatro. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste a mí. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste un rato. Es que me heriste a mí, pero nada es para siempre. Suérame que yo me voy. Me duele que no recuerdes, eso que vivimos y que para ti no es nada. Ahora te vas y quieres regresar, con tus manos llenas de traición. Ve y busca otra persona, a quien puedas engañar. Qué linda estás, pero no más, ya no lo vuelvas a intentar. Tú tienes otro y yo a otra. Ya lo saben, este fin de semana los nuevos DJs. Te juegas. Amor en pedazos. Amor en pedazos. Toca Ricky Flow. ¿Quién está el patro? Te queda mal, te queda mal, eso es teatro. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste con mis zapatos. Ahora vine como lloradera, pero que vayas tú estás afuera. Era un bonito amor y lo partiste en mil pedazos. Te queda mal, te queda mal, eso es teatro. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste con mis zapatos. Ahora vine como lloradera, pero que vayas tú estás afuera. Era un bonito amor y lo partiste en mil pedazos. Stop y corten, se acabó tu escena, nena. I'm sorry, I'm sorry. Pensaste botarla y bateaste de favor. Nena, fuiste falsa y hoy te digo chao. Stop y corten, se acabó tu escena, nena. I'm sorry, I'm sorry. Pensaste botarla y bateaste de favor. Nena, fuiste falsa y hoy te digo chao. Te queda mal, te queda mal, eso es teatro. Es que tú me cambiaste a mí, me dejaste con mis zapatos. PRA!